En cuanto a persecución, búsqueda también es bueno, ¿no? Y es un héroe que también sale rápido, ¡ah! lo que le sacaron en contra Le metieron el Blood Seeker Y con esto se complica un poquito Bien, se dan runas, hay un Glimpse en contra del Slar Sin embargo, se lo va a dar suficiente y es el primer kill de la partida Tofu va a caer, se lo va a dejar seguramente, ha timado y sí Ten cuidado, ha caído el Disruptor por arriba Uno menos para gaming, también salen bastante lastimados En el equipo de TCM, pero al final no mueren Saluditos chicos, buenos días, buenos días Con los que van llegando, hola hola Si pueden ayudarnos ahí a dar una compartidita a la transmisión chicos Nos ayudaría mucho, de verdad Lo apreciamos Mientras vamos viendo esta partida Uy, se murió timado Acaba de caer el Slar También se salvó de la muerte Ahí el Disruptor Estamos ya 2 a 1 Mientras tanto, en la parte inferior Le han matado al curro y ahora el Diracchio Ahí estaba el Lamar Si, atento Por ahora No, en medio de la noche y ya se han quedado hace poquito De largo nada más O de repente es normal para ustedes O bueno, por último de repente están en otro país Que acá en Perú solo es 5 de la mano A ver Cuidado arriba Se muere Disruptor Ahora hay un D-Lim Se muere, no se muere Y por dar tanta vuelta Ha caído A menos de un enchantress Todavía se está salvando Cuidado El Blood Royce no le va a caer Da media vuelta Ahora Waymo quiere salvarse Pero no va a poder Ese Blood Ticker Está corriendo bastante Tiene Tenía Bastante daño también Y esto es porque el Husker Está sin vida En la parte central Recién se está regenerando Lo cual le ha dado Ahí bastantes Beneficios A menos de los héroes de TSM Todo tranquilo Ahora Cuidado En medio Braille Se está poniendo ¡Oh cuánto daño! ¡Oh! Casi se muere Braille Con lo justo ¡Ay! Lamar Si que fue Bueno Tampoco era para suicidarse Manito Ahí te veo Muriendo Lamentablemente Uno de los Supers de TSM Pero ¿Cómo pegarse un Sniper Con doble daño? ¿Qué tal daño? Bien Bien Cuidado Cuidado Ahí están Se mueren A continuación Listo Chao Chao Chicos Continuamos Entonces Seguimos Ahí cayó Uno de los Héroes Pero todo tranquilo Está avanzando Muy bien El Sniper Cuidado 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 Van por Kazan Y ahora A continuación A ver qué sucede En contra Del offlaner De TSM Está nada De la muerte Oh no Mira lo que llegó Tremendo Está más Y también Si bien El Beastmaster Lo que hizo En la contra Ahí En el proceso TSM Es muy bueno Dos menos En el equipo De Gaming La Lidors Entre ellos El carry Contrario Beastmaster Mueve Si Pero el intercambio Bien Kazan Ah no Está muerto Le metieron Esto Le dieron Y no consejos Ahí Al offlaner De TSM Bien Ojo Snow Van encontrar A Braille Gleams Rápidamente Mira el daño Que es demasiado Hace Lo baja Muy rápido Y eso Que venía Un Blood Con doble daño Pero No fue necesario Y ahora Ruptura Cuidado No quiere lanzar Ah no Está cargando A ver Que va a buscar A ver Que va a encontrar Por ahí Nada Le iba Bajando Cuidado En medio Estaba molestando Marcy Ya los están Botando Los supports Están Están demasiado Atrevidos El equipo Te diciendo Ahí adelante Mostrándose La torre También está saliendo Gliders Que ahora está buscando El equipo De gaming Que está saliendo A ver Que encuentra Vamos Re Re Regresando Acá Cuéntame Papi A ver Que hay un link Se encontraron La marcy Estaba Re Contra Muerta Se murió Más rápido Que mis esperanzas Ya saben Seguimos Entonces Se murió Enchantress Están un poquito Adelantados Bueno Hace rato Marcy murió En su jungla Es cierto Pero aquí Hemos visto Enchantress Bastante Delante Es usual Que comience A moverse De esa forma Pero también Un tanto peligroso Los héroes Rondando El equipo De gaming Gladiators Muy bien Ahí está Encontraron A Soleria Y le dan De todo Wow Le dan Y no consejos Y esto va a continuar Todavía En este momento En la parte central Encuentran a Marcy Rostura Bloodwright Combinación De Bloodseeker Y también El Ember Hacen lo que puede El support De PSM Del equipo Norteamericano Pero Ahí nomás Quedará Su vida Vamos Vamos Seguimos Ark Pero Este nada más Escondido Parece No así Abajo Va a morir El Supermass Y está comenzando Ya A Tener Demasiadas Muertes Por aquí Por allá El equipo De PSM Se le está dando Ventaja Ya A gaming Gladiators Mira va a morir Otro más Esta vez El 3 Del equipo De PSM Y Está aprovechando Eso también El equipo Europeo Para comenzar A ampliar Su ventaja Ya con 9K Sniper Se está saliendo Eso de control En el global Han sumado Un total De 5.000 También Cierra Tío Y por eso Salgo tarde Ah La sales En la madrugada Pero Muy tarde O muy temprano No sé cuál De los dos Pero Creo que es muy tarde Y muy temprano Ambos De los dos Y muy temprano Burtay de muy temprano No mira lo que está haciendo TexM En este momento Está en el Rogue Sean Ahora aprovechando El pánico Lo va a hacer Seguramente Si parece que sí Sin problemas Van que dice Ah La mano Si lo se están encontrando Ahí Por ahí Por allá Una que otra vez 16 a 7 Está avanzando Vienen solamente 18 minutos Primero Ahí le cayeron De todo Al menos Mataron a alguien Por fin Tienen un kill Importante Un pickoff Relevante De valor Para el equipo Norteamericano Se murió El carry De Gaiming Laredors Y ahora van por más Cuidado Sniper Comienza a pegar Limps ahora Regresan Al enchantress Por ahí Hoy parece Correcto La boleta Cuidado 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 Bien chicos Esto sigue Esto continúa En este momento Cuidado El medio Acaban de bajarse Al haskar De verdad Hay problemas Porque el medio De DC Va a tepear A ver si Le cancela Cuidado Si Había Gleam Correcto Vuelve a morir Vuelve a caer El mid lane Nerve El equipo Norteamericano Avanza Gaming De Editors Cada vez más Cada vez más En esta partida Cada vez más En esta partida Ahí vienen Cumbullo Había usado Ya el Shaodance Hace rato Utilizó Ahí No La habilidad Del chart Para salvar Para ayudar A tepear Al haskar De Braille Ay, prácticamente Fanzan, cuidado Slar de nuevo, no, la la Ay, ay, ay Lo, dime que es itimadito Sálvate, ¿por qué no saltó? Ah, porque está con la ropa Bueno, chicos Dame de pie y pensar que De vestirse de guay fue bailar Ni con mi con mi a estar casi En de partes profesionales, no te olvides de nosotras Centauro, ¿qué hablas, mano? Ay, tonteras, mano Yo solo me quedé experto Para escuchar tu voz, dije, bueno Y mira, lo que acaba de pasar Se ha rendido El equipo de PSM Se ha rendido, timadito Y esto es malo, chicos, ah, para ellos Porque están en zona De clasificación en el cuarto lugar Pero también están A nada de poder irse A la eliminación Porque hay dos equipos Por detrás de ellos Con solamente un punto de diferencia Y esto No les puede ir peor, ¿no? O sea, en conclusión Si el equipo de PSM Pierde, se está Arriesgando demasiado A la eliminación Hoy es en cuarto lugar Que zona de clasificación Yo...